¿Qué es la inflación americana? ¿Qué significa que ha tocado un pico y empieza a descender? Al fin y al cabo, se traduce en que la Reserva Federal, si tiene que escoger entre subir en diciembre, en la reunión de diciembre, que la tenía el 14 de diciembre, 75 puntos básicos o 50, pues ahora muy probablemente serán 50. Y eso va a ir construyendo poco a poco una perspectiva sobre tipos de interés, yo creo que menos agresiva. Insisto, es muy importante que la inflación americana empiece a remitir, hay que confirmarlo con datos posteriores, pero la semana pasada hemos tenido el registro de inflación clave para ver si acompasadamente la tasa general y la subyacente de la tendencial remitían y empiezan a remitir. Esto es muy importante. En segundo lugar, no es menos importante, aunque no es convencional, porque es un asunto político que podría haber tenido consecuencias un poco escandalosas en cuanto a introducir ruido de fondo, y es la política americana. Las elecciones de medio mandato en las que se elige, porque todavía no hay un desenlace definitivo, todo el Congreso, un tercio del Senado, más o menos, 38, 36 gobernadores de 50, parecía que iba a dar un vuelco a la situación y que los republicanos iban a cambiar rotundamente la situación y no está tan claro. Y sobre todo lo que es más importante, más allá del desenlace, que yo creo que esto tiene una importancia secundaria, es que realmente en la política americana no haya un vuelco a peor en cuanto a la situación de enfrentamiento entre las partes. Porque esto, ya lo hemos visto cuando el asalto a un Congreso en diciembre, puede introducir un factor inesperado de inestabilidad en la economía americana que afecta al mercado. Estas dos cosas, la semana pasada, insisto, la política americana y la inflación han tenido desenlaces reconstructivos, o por lo menos un desenlace, la política, sin inconvenientes, sin introducir ruido adicional, sin introducir inestabilidad, y la inflación empieza a remitir que es determinante para lo que haga la Fed. Y eso se une a otros indicadores o síntomas que se habían ido moviendo hacia reducción de riesgos. Por ejemplo, la macroeuropea ha tocado fondo y parece que empieza a ser menos mala, desde el CENTIX hasta el PIB. El PIB está en más 2,1%. Es verdad que es un indicador retrasado, esta semana vamos a comprobar si es más 2,1% o no, pero uno empieza a pensar que se empiezan a revisar un poquito las cifras malas que teníamos. Y por lo tanto la macro, tanto americana, pero sobre todo la europea, que es más delicada, pues está dando la sensación de que ha tocado fondo, y que desde ese fondo empieza por lo menos a estabilizarse. El mercado convive con Ucrania, una guerra de largo plazo, desgaste, ya lo hemos comentado más veces. China no tiene más remedio que ir reabriendo un poco su economía. Y los resultados empresariales y perspectivas, lo que se llaman guidance, no están saliendo tan flojas como parecía. Las cifras están siendo un poco más sólidas y las perspectivas están siendo también frecuentemente sólidas. Todo esto empieza a cuadrar, las piezas encajan, y yo creo que en ese contexto los riesgos se mueven a la baja, las valoraciones van a empezar a moverse un poquito al alza, yo creo que ya es mucho más razonable aceptar valoraciones superiores a 4.000 puntos en el S&P 500, que es la referencia por la antonomasia, y creo que esta semana vamos a tener una fase de consolidación, unos días de consolidación, después de los rebotes de finales de la semana pasada, sobre todo el jueves, pero más allá de esto, yo insisto, creo que los riesgos se mueven a la baja y las valoraciones al alza, y nos deja, por tanto, una situación mucho más cómoda de cara al mercado. Muchas gracias. Gracias. Gracias.